No te vayas te lo pido por Dios, vuélvetelo ruego Si es preciso te pido perdón por algo que no he hecho Si al marcharte y al decir adiós acabas en mi vida Y en mi pecho hay bastante dolor, no me hagas otra herida Y es que en mis ojos el llanto se terminó Y es que me siento atrapado, quiero escapar No te detengas mi vida, no digas más Todas mis penas contigo quiero olvidar, mujer por Dios Alguien me ha contado que te vieron sola Dicen que me lloras Vuelve amor, te quiero para ser feliz Si no te tengo junto a mí, es la edad la que siento Que sin ti, te juro que de estar sin ti Sería lo mismo que morir, yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En soledad la que siento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahora te busco en mi lecho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Alguien me ha contado que te vieron sola Dicen que me quieres, dicen que me lloras Vuelve amor, te quiero para ser feliz Si no te tengo junto a mi, que soledad la que siento Que sin ti, te juro que de estar sin ti Sería lo mismo que morir, yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que soledad la que siento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo quiero seguir viviendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahora te busco en mi lecho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahora te busco en mi lecho ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?